No swimming, peligro de cocodrilos No mames, nos acabamos de encontrar un cacadrilo flotando en el mar ¿Cuál es el auto más rápido? El prestado Exactamente ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Tour de casas y yates No mames, ve este Tiene cinco motores de 400 caballos cada uno ¡Viene una olota! ¡Va a valer pobres! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¿Has visto mucho... Porno? ¡No, no, no aceleres, por favor! ¡No, no, no aceleres, por favor! ¡No, no, no! ¡Está muy enferma! ¡Me la mamaste! ¿Qué hace uno cuando viaja con la mujer más activa del mundo? Bueno, y con el güey también Que no se pueden quedar en el hotel Y está en Vallarta ¡Vienes a Vallarta Adventures! ¡Vallarta Adventures! Porque aparte, espérate Vallarta Adventures tiene para hacer algo diario Yo creo un mes seguido sin repetirlo ¡Sí, es verdad! O sea, tiene mil cosas Nos hemos venido mil... No, a mí solo me gusta chupar y estar en un barco ¡Ay! ¡Ay! Pero me gusta sin motor, bueno Pero no, quiero una rápida, ok El día de hoy Pues no sabemos qué tranza Pero vamos a la aventura ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días! El único problema de este Speedboat Es que se te huele la gorra O el peluquín Ahora sí vamos a activar motores Ya salimos del puertito La velocidad Beats Relax Y así vamos a meterle 400 caballos de fuerza ¡Suscríbete al canal! Porque en cada roca que ustedes pueden ver aquí Van a encontrar un gran arco en el medio Mismaloya, ¿por qué? Mismaloya es un pequeño pueblito Que está aquí en la parte de enfrente Que fue uno de los responsables Pues de hacer lo que es Puerto Vallarta Un poco más famoso Por dos diferentes películas Que fue La noche de la iguana Y la del depredador ¿Ok? De Arsul Cuartelé Aquí, así es La del depredador ¿En serio? Sí, lo peguen, lo peguen Y lo peguen Pato bobo, patas azules De hecho desde aquí veo ya Como unos 10 ejemplares de patas azules Sí, sí, hay un tono Ya le di las patas azules a ese, mira Ellos tienen un sistema En sus cuerpos Que ellos al momento de comer Una salsita Hay una proteína Que se va directo en la Que se va hacia sus plumas Hace todo su cuerpo Pero en este tipo de aves Se les va directamente a las patas Nada más Y entre más azules tengan las patas Son más saludables Otra diferencia Entre los machos y las hembras Es que los machos Tienen las patas más fuertes Más azules ¡Qué chido! Apareando en tortules Está increíble ver esto Digo, pobres tortugas No sé si estén felices Pero Pero no da pena, ¿no? O sea, si eres tortuga Esto no te da pena O sea, no dices Me voy a hacer viral No están pensando en eso No pasa nada Es permitido Compartir videos privados Exacto, güey Es un delito U-Turtle Güey Qué hermoso momento romántico Están en un momento romántico Están morbosos Después de un viaje En el speedboat Hola, ¿cómo estás? Muy bien Llegamos a la embarcación Del gran maestro Bienvenidos Bienvenidos Qué tranza Nice Para mi otro vehículo Comenzó el sandungué, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esos mangos van por uno Porque el ser humano cruzó el río Para llegar a Vallarta Adventures Bienvenidos 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 Gracias Ahora ya llegamos a la tierra prometida Pero para quién Para nosotros Y hemos escogido Entre las múltiples actividades Que hay Serán los racers Amo estos vehículos Amo este día Amo este día Venir a probar vehículos Que no son tuyos Y que puedes hacer lo que quieras Porque ¿Cuál es el auto más rápido? El prestado Exactamente Estas naves están increíbles Todos vamos en el auto a pasear El auto perfecto está Oigan su motor Que hace run 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 Cuando vamos de aquí para allá Abriendo la boca para saborear Ah, 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 ah No, no, para, no me quiero Te mojas A mí no me importa No, dale ¡Qué boludas que son! Es que decís pelotudo Que no te vas a mojar estando acá Por favor Si las copas se lleven Fuera leche malteada Me encantaría estar ahí ¿Qué es lo que pasa yo? Sí Sí ¿Qué es lo que pasa yo? Vete a la verga No, güey, me da miedo Matar a la fotógrafa Que se quite de ahí No es broma Yo no voy a tener ese control En la casa hay una fuga De gas y de agua Que tú quieres ver chica mala ¿Quieres ver gas? ¿O ver gotas? Güey, ¿dónde estabas pasando? ¡Ah, su madre! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uh, uh! Bueno, ¿eh? ¡Dale, brofudo! ¡Ah, un poco! ¡Sos un deforme! ¡Oh, mirá qué lindo que está el agua! ¡Mirá! ¡Qué rico paro, loco! ¡Vámonos de acá, boludo! ¡Hasta acá la mierda! ¡Ah, no, 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 no! ¡Ve dónde vamos a subir! ¡Ale, Joto! ¡Vamos, perro de acá! ¡Vale, perro, tú! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso mamona! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Venga! ¡Cierro! ¡Encierrate, encierrate! ¡Encierrate! Por aquí. Cuidado. Vas a su chave. Ay, agachas. Dios mío. No, m****, Delia. Delia. No, m****, Delia. Venga, Delia. ¿Cómo nos pasamos? ¡Hierro! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Hierro! ¡No te pases! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Uy! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ja, ja, ja! ¡Iji, ja! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Estoy enfermo de poder! ¿Cómo van? ¡Brutal! ¿Está perrísimo, no? ¡Está muy hardcore, güey! ¿Está muy hardcore, güey? ¡Muy hardcore, funk! Sí, pasa lo que sea, güey. Ese es el problema, que lo ves y piensas en tu carro y dices... Exacto, piensas en tu sur, güey. Y dices, güey... ¿Piensas en tu Volkswagen? Voy pidiendo ayuda, güey. Voy pidiendo que vengan por mí. Están muy chidos estos vehículos. De hecho, ahorita vamos a buscar a ver si encontramos una que esté... Huele como a mango maduro. Hace cuenta que es la fruta del chavo. Huele a mango, sabe a limón y parece maracuyá. Sí. Está como dulcecito, como una comida. ¿Y se llama limoncillo? Sí, limoncillo, sí. Pero no tiene nada que ver la textura del limón. No, no, no. Es cremosito. Sí. Y una semillota. ¿No te gustó? Sí. Hemos llegado a una zona muy cotizada porque aquí dejamos las naves y caminamos. ¿Está bien? A caminar, pues. Ahí está. ¡Ay, cabrón! Imita la guacamaya. Si alguien se va a caer, por favor, avíseme para grabarlo. Para el rating. Gracias. Mira, ¿se puede ver esto? ¡Oh! ¿Qué? Está saliendo demasiadas hormigas. Dermitas. ¿Dermito? Hormigas. ¿Hormigas? Eso es una hormigas. ¡Wow! El puente de la muerte. Lo has cruzado. ¡Ya wey! ¡Ya wey! Está rica el agua irri. ¡Ah! ¡Qué frío! ¡Ah! ¡Qué sueldo! ¡Qué entrega, eh! ¡Bárbara la bárbara! ¡Mírala! ¡Ahí está! ¡Tarzaneando! ¿What o qué? ¡Qué gustosidad, eh, eh! ¡Está fresco! ¡Ay! ¡Qué rico este con piedra! ¡Sí! ¡Mmm! 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 ¡Muy bien! ¿Qué tal? De las ubicaciones, de los recorridos que tenemos, tenemos letreros donde dice, pues aquí no hay señal de wifi, ¿no? Entonces, hay veces en que tenemos que desconectarnos para volvernos a conectar con materialmente. Ah, pues por eso hacemos este tipo de aventuras. Claro, es hermoso. Sonríe, o sea, bueno. Ah, sin cinturón. Ah, no, chingones. Uh, no, de poca madre. ¡Que esto pase! ¡Que esto pase por aquí! ¿Viste? ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Has visto mucho... ¡Corno! ...frazers. ¡Eso te iba a decir! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, come on! ¡Delia, come on! ¡Delia! ¡Ah, su puta madre! ¡Ay, pensé que nos íbamos a la verga, eh! ¡No, Delia! ¡No, Delia! ¡Ah, no! ¡Oh, sí, este lugar! ¡Ah, he! ¡Aquí ya no pasa! ¡Osted no sube! ¡Madre! ¡Sí, sube! ¡Constante! ¡Constante! ¡No mames! Si yo estuviera en la guerra, yo querría ser el que maneja los cochecitos. No querría estar en la guerra. No, no aceleres, por favor. No, no me gusta. Es para aparte los tenis. Es lo único suenco que me quedaba. Ah, yo también. Y nuevo y blanco. Oye, si somos nuestro motor, Eso va a... Hay zanjas y bien hondos. Entonces, se va con todo. Ahora vas a brincar y te vas a perder control. No vas a perder control en ningún lado. Es constante. cuando pase yo ustedes van a quedar en mi lugar para que se ve como sube yo ya va a pasar a ustedes y tienes que pasarlo a que velocidad para hacerlo bien va a ser como pase yo es una pared es una pared de escalada no la cagues pasa ahí para que veas como pasa ahí no mames no mames no 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 mames no no pásalo tú no va Celia órale eso hierro 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 eso eso hierro 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 pariente ay 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 siento que cada vez que sales a darle a los racers con gente que te los renta siempre vas por caminos muy de hueva porque la gente que los renta no quiere dañar sus coches te llevan así despacito y como de don venguero pero en Vallarta Adventures como que les van a cuidar sus naves y te llevan a lo extremo de verdad para lo que están hechos ¡Exacto! ¡Bring it on! ¡Ah! ¡Su p***! ¡No mames, cariño! ¡Ey! ¡Estás muy enferma, güey! ¡No puede ser así cuando llevas a alguien de pasajero o sea, rompete tu madre, pero no la mía! ¡Ay! ¡Cállate la vida! Se acabó el mejor día de nuestras vidas. Lo bueno es que siempre existirá Vallarta Adventures para vivir otro mejor día de tu vida. Delia es como una niña. Va toda emocionada de ver el paisaje, va toda feliz. Ahorita viene muy feliz de recibir airecito y ver árboles. Es lo que más feliz la hace. Y es raro encontrar gente así que se emocione por las cosas que yo también me emociono y que son las cosas más sencillas de la vida. Ahora sí, se viene la aventura bucística. Tengo llegado a la corbeteña. Se ve que está movidillo el mar, ¿eh? Y, güey, yo estoy aquí arriesgando la cámara para tener la toma ganadora. Güey, hay unas olas machinas, güey. ¿Quién viene ahí? La señorita García. Uf, ya me quiero echar al agua. ¡Ah! ¡Me queman los pies! ¡Ah, su p*** madre! El mar de Vallarta está increíble. La temperatura es ideal. Los colores estaban todos brillantes. Y la visibilidad estaba como nunca la había visto. Quizás en la cámara no se notan tal cual los colores que se veían. Ni toda la visibilidad que hay. Pero estaba increíble. Otra cosa que no se nota en la cámara es la fuertisísima corriente que había abajo del agua. Trataba yo de nadar y no podía. Intentaba alcanzar a los demás y no podía. De repente me agarró una corriente que me estaba mandando para arriba. Y yo quería bajar porque en la buceada no puedes subir abruptamente. ¡Y no podía! Veía a Delia que estaba también batallando. Todos tratando de luchar contra la corriente. Se veía a los peces como se zangoloteaban. La verdad, creo que es la vez que más miedo me ha dado buceando. Perder el control en la buceada es muy feo. Puedes ver animales grandes. He visto tiburones. He visto cosas impresionantes. Pero sentir que no tienes el control sobre ti mismo es muy desesperante cuando estás a 30 metros de profundidad. La verdad, estaba increíble hasta que no pudimos tomar la corriente y fue el momento que decidimos salir. Se dio el mal de... Del marinero. Pero... ¿Y esos tragos la peda de ayer, no? Ay, sí. Sí, es que era eso. Veníamos crudos. A ver, ¿eh? No, hombre, ¿cómo crees, güey? Buen pedo, ahí les dejo mi guacareada. Delia vio que el bar estaba planito y entonces es momento de remar. Esto es un bootcamp. No, es una vacación pero ni modo que haya mar y no lo use. ¿Cuánto va a ser el remo del día de hoy? Tenemos que ir acorde a la hora del bufete, porque el bufete lo quitan en una hora y media. Bien. Ahí se te enchuecas, te tuerces. Ahí va, ahí va. Ya se enchocó. Ya va derecho. Ahí va una ola, ahí va la ola. Buena Delia. Se me olvidó que yo me iba a trompar. Hierro. Pasar las olas era lo más divertido. ¿Para dónde le damos? ¿Para el muelle, no? Vámonos. Se mueven poca madre estas madres, ¿no? No mames. Una caca. Caca de humano. No mames. Caca de humano. No es humano. Entonces, ¿qué es? Es una caca de humano. ¿La caca flota? Te cagaste, mis perón. Ay, Simón, güey. No mames, nos acabamos de encontrar un cacadrilo. Alguien se zurró y dejó su cacadrilo flotando en el mar. Hola, Mata. Llevas un kilómetro, 200 metros. ¿Quieres meterte así como al muelle ese de las casas? ¿Se podrá? Vamos. Me estoy dando unas quemazón. Cool estos güeyes. Su casita. Su yate. Pero no tienen kayak. Sí tienen. Sí, están. Ok. Pero no te tienen aquí. Qué toque, no mames lo que se va a tragar, güey. Ve, ahí va otro a quitarle. Pelea. Pelea de pez. Pero qué loco, le quitó el pez a un pato buzo que estaba aquí. Porque esos pájaros, yo les conozco como tijerillas. No se zambullen por el pez. Bueno, por el pescado. Sino que se lo roban a otro pájaro que ven que cazó. Y entonces cuando salen con el pez, cado, los empiezan a picotear así, a chingar, hasta que lo sueltan. Y ya que lo sueltan en el aire, pum, lo agarran y se lo comen. Niches, lacras, oportunistas, gandallas, violentos. Pobre pato buzo que estuvo ahí buceando para sacar su pez, cado. Llega este brother y... ¡Élámelo! Pobres güeyes de esta casa, les construyeron un edificio horrible enfrente. Que además, qué extraño, ¿no? Porque es como zona residencial. No sé quién habrá permitido esta mega construcción. En fin, welcome to the jungle. Paparazziando, casas de ricos. Qué cool, aquí cada quien tiene su embarcación. Tienes tu casa y en tu garage, tu yatecito. Para ir a pescar, para cotorrear. Mira, dice que hay cocodrilos. Dice, no swimming. Peligro de cocodrilos. Pero no dice, no kayaking. ¡Ew! ¿Por qué venimos bien verga? Es que siempre hay unos cocodrilos. O sea, grandes. Pues no hubo nada. O sea, hay unos cocodrilos chonchos. Una garza. Wow, qué animalote. Adiós. ¡Olé! Tour de casas y yates. Ole, un nido. Qué chido. Ay, tiene polluelos. ¿Eh? Hay polluelos en el nido. ¿En serio? Sí, lo estoy viendo. Mira, ve, ahí se mueven. Esto está muy Nat Geo. A ver, métete a esa casa. Estás bien señora. Venga, me estoy calcinando. Me voy a para decir eso. Me voy a darme la piel. De las piernas. ¿Neta? Ahí hay un pájaro ponqueto. Lo voy a ir a perturbar. ¿Para qué o qué? Hola ponquetón. No mames, ve este pinche tren. Tiene cinco motores de 400 caballos cada uno. Y en esta cosita wey. Ah, esta madre vuela. No mames, con eso alcanzas. Pero la velocidad supersónica. Ahí estoy. Salgo en mi video. Hola. Voy saliendo en tu video. Hola. Está delicioso porque das una remada. Dos, tres. Y ahí te sigues. Como que se desliza. Ya nomás vas acá. Controlando en la dirección. Después de una hora y cuarto parece que es momento de volver. a ver. ¿Cuántos pelícanos hay aquí? Mucha vieja. Pero un chingo. Me encanta la idea. Como que serios los pelícanos, ¿no? El barquismo total. Este veléroa. Está chido. Ya está más duro el viento. Ya cuesta el regreso. Luego, luego se ve como que ya las olas vienen para acá. La salida va a estar machín. Es como de subida. El viento aquí es como la subida en la bicicleta. Vamos para arriba. Estamos llegando a las olas. Entramos al mar abierto otra vez. Vamos. Marineros de agua salada. Va a estar chida la salida. Va a estar movidilla. Porque no sé si en el video se vea, pero estas olas están poniéndose locochonas. El único punto es no perder la cámara. ¡Viene una ola! ¡No mames! ¡Viene una olota! ¡Va a valer madres! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Yahhh! ¡Ahhh! ¡Se tú, me vamos! Se tfó. ¡Hola, hola! Sí. ¡Hola, hola! 6 kilómetros remando. ¿Qué actividad sigue? Aeroporto. ¿Se acabó el viaje? Se acabó la fiesta. Gracias. Gracias. Ha terminado nuestro viaje. Nos la pasamos muy bien. Tenían buenos comentarios y si les pasó muy chido, si los conseguimos. Así fue. Creo que algo de lo que me gustó de este lugar es que hay muchas actividades para hacer, ya que el hermano de Delia siempre se burla de que nosotros en las vacaciones no descansamos. Salimos más cansados de la vida cotidiana. Aquí había ping pong, alberca, fútbol, voleibol, kayaks, paddleboard. O sea, todas las actividades que te ocurran, estaban aquí. La meta la pasé muy bien. La comida está muy rica. El masaje delicioso. Comida como de fondita. Ajá, estaba bueno. Chido, las chelas heladas, el servicio chido, la habitación de poca madre. Gracias. Sigan rockeándonos. Creo que sigan rockeando. Adiós. Bueno, termino nuestro viaje. Y por lo mismo, termino este video también. Ya no hay nada más que enseñar. Aeropuerto, colas, que no sean de Delia, qué aburrido. Colas locas. Adiós. Creo que este video tiene que terminar con el resultado de haberle dado dos horas en el kayak en el sol. No, mames, cómo me quedaron las piernas. Güey, esto es terrible. Con razón me ardían. Me viene el avión rascado, me decía, algo me pasa en las piernas. Pues sí, güey. ¿Qué te va a pasar? No, no seas mamón. Ay, me arde. Merezco un like, la neta. Por ese sacrificio, merezco un pinche follow. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!